Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes, en el día de hoy, sábado 19 del presente año 2011, con ustedes nuestro programa diario entre tú y yo. Bueno, oígame familia, el asunto de Alicia Villarreal, coño se ha complicado de una manera espantosa, vaya, nadie, pero nadie, sabía que Alicia Villarreal tenía el problema que de inmediato les vamos a contar, pues resulta ser que Alicia, Bueno, para qué se lo voy a decir si ya lo tengo grabado, escuchen bien lo que le está sucediendo a esta gran cantante en los Estados Unidos de Norteamérica. Alicia Villarreal no puede huir hacia el norte. La carrera artística de la cantante Alicia Villarreal se vino a pique. Se podría decir que no encuentra la salida con todos los problemas legales que enfrenta. La demanda que José Reyes Martínez interpuso contra la jueza consentida por casi dos millones de pesos por despido injustificado, la tiene completamente amarrada. Lo más penoso es que el demandante está solicitando el arraigo de Alicia, según informa la revista TV Notas. Al parecer, la cantante tenía parales de viajar al norte, pero la regresaron porque tiene un adeudo en aquel país, comentó el abogado del demandante. Con este problema sin resolver, se cree que los muebles más dos camionetas de la cantante están siendo subastados por las autoridades que los confiscaron. Más vale que la abuelita se movilice antes de que vaya a parar a la cárcel. Bueno, Alicia, sinceramente, chicas, ¿por qué no vas a un brujo? Chicas, si ves a un brujo para que te dé una limpieza con coco, huevo, albahaca, a lo mejor te da buen resultado. Porque, óyeme, si sigue como vas, de seguro, mi amiga, vas a ir a parar al bote. Y a ustedes que ya han escuchado esta noticia, de lo que le está sucediendo a la güerita consentida, les manifestamos que no dejen de escuchar el próximo lunes otro programa a través de las páginas de YouTube y Facebook de Entre Tú y Yo. ¡Hasta mañana, amigos!